El lunes 11 de abril En la categoría Junior Barones Teodoro Gómez de la Torre sacó una gran victoria al enfrentar al República del Ecuador Se sintió muy lindo porque podemos quedar campeones según el resultado que tenemos Vimos el día de hoy que actitud y sobre todo conversión motivó para estar en la final Sí, hay que jugar con cabeza fría, si jugamos con cabeza caliente nos va a pasar lo que les pasó a ellos Ustedes tienen un trabajo de conjunto, colectivo, eso permite ser más fuertes, ¿no? Sí Esto toca mucho, este partido no lo hicimos con mucho esfuerzo Al principio le hicimos las cosas mal pero siempre logramos hacer este partido Los últimos dos periodos marcaron diferencias, sobre todo el último donde pudieron ustedes tener mayor confianza Sí, mis compañeros también sí tenemos confianza, topamos bien El trabajo colectivo ayudó mucho para ayudar en conversión Sí Bueno, ¿qué promete para la final? Que le toca poner mucho esfuerzo para jugar contra el Jacinto Coyahuasco El titular de la matriz del Deporte Estudiantil de Imabura reflejó los resultados en la primera jornada Los resultados del día de hoy es República del Ecuador 60 Teodoro Gómez 66 en la categoría superior damas República del Ecuador 57 Oviedo 66 en las juniors damas Sagrado Corazón 62 Santa Juana de Chantal 11 en las juniors damas Jacinto Coyahuasco 95 Presionado Atahualpa 6 en las juniors varones Teodoro Gómez 41 Y República del Ecuador 33 en las juniors varones Los ganadores pasarán a la final y perdedores por tercer y cuarto Nos falta todavía un partido entre el Sagrado Corazón y la República para ya terminar este día de jornada El último partido de la categoría interior damas Bedemitas dejó en el camino a República del Ecuador tras ganar por 56 a 45 La segunda y última jornada de las semifinales se disputará el día de mañana a primera hora Mañana jugarían Oviedo a las 8 Oviedo Santa Juana de Chantal Inferior damas 9 y 30 Oviedo República del Ecuador Intermedia damas 11 de la mañana Sagrado Corazón Santa Juana de Chantal Intermedia damas 14 horas Pensionado Atahualpa Velasco y Barro Inferior varones 15 y 30 Teodoro Gómez Álamos Inferior varones 17 horas Jacinto Coyahuasco 17 de julio Intermedia varones Y el partido que le manifesté en el Coliseo Federico Páez de Otavalo Entre el Jacinto Coyahuasco y el Santa Juana de Chantal en las superiores varones Las finales se disputarán entre jueves y viernes de la presente semana Esperemos que los partidos semifinales que faltan y las finales sean un lindo espectáculo para todos O imágenes de Edi Humberto Mafla informó Hugo Bonilla en TVN Canal